Cantamos todos juntos con las palmas bien arriba Suena en vivo Y que de mi Salir en vivo Todas las palmitas arriba a ver Todo fantástico Y el grito de todas las mujeres Como dice fantástico Me dijeron que es mentira Que tú la dejas Que la quieres todavía Que son pareja Que tú vives donde vives Y estás contento Que lo que prometiste Parece un cuento Yo no creo Pero escucho Lo que me dicen Que hacer tanto Y sigo juntos Serán felices Quise que si me quisieras Estarías conmigo Pero ella es tu mujer Y está contigo Y que de mi Que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mi Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creyendo Sigue creyendo que aún me amas Y donde están las palmas A ver Todos arriba Todo fantástico Todas las palmitas Bien arriba Yo no creo pero escucho lo que me dicen Que no me muevo y sigo estando aquí 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 Y que de mi Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creyendo que aún me amas Por eso Pregunto ¿Qué es lo que quieres de mi? Y que de mi A ver Todas las palmitas Arriba Dos, 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 dos Yo sé que tú eres feliz Y que de mi Con las palmas bien arriba Todos juntos como dicen Que es lo que quieres de mi Y que de mi Los aplausos Los aplausos de todo bien Pero bien fuerte Así se hace Fantástico Esta es la canción Homenaje A la voz De la movida tropical Todos juntos Nos encontramos en este city Para homenajear a un número uno De la cumbia nacional De la cumbia nacional El señor Daniel Cardoso Amor Amores como el nuestro Amores como el nuestro Que daña muy poco Amor Del cielo Amor Amor Solo es cuestión Amor Lo del todo Amor Interno Amor Viaje hermoso, solo es cuestión de un beso, un amor como el nuestro, no debe morir jamás, como los unicornios, van desapareciendo, amar y ser amado, es darse por completo, un amor como el nuestro, no debe morir jamás, jamás. Dios los bendiga. Es la tonta, se cansó de tus mentiras, ser juguete de tu vida, otra de tu colección, no me llames, para que me mandas flores, quieres que yo te perdone, si no tienes corazón. Mentiroso, se acabó tu mentira, se acabó, se acabó, y te digo basta, basta, basta. Mentiroso, corazón mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco. Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir, cuando esté con otro. Ya no vuelvas, ya no vuelvas, contigo corro yo peligro, corazón no tienes frío, eres un ladrón de amor. Se acabó, tu mentira se acabó, se acabó, y te digo basta, basta, basta. Mentiroso, corazón mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco. Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir, cuando esté con otro. Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir, cuando esté con otro. Renuncio a tus ojos, porque tengo miedo, si me traicionaron, de amor me mintieron. Renuncio a entregarte, entera mi alma, ya no soy la tonta que esperabas ver. Y renuncio a ese fruto prohibido, al perfecto marido que solo ha sabido dañarme la piel. Y renuncio a tocar ese cuerpo, a sacarme las ganas que en cada mañana me quitaba él. ¿Cómo era? Pero no renuncio de nuevo, rendido a mis pies. Pensé que era la única que se olvidaba. Y los aplausos, ¿dónde están? A ver. Los aplausos, a mí, pero a mí es fuerte. Yo también la canté alguna vez para alguien. Bueno, ahora les vamos a hacer escuchar una canción muy, pero muy linda, que va a salir grabada ahora. ¡Qué sentimiento, compadre! Chino y la nueva luna. Chino y la nueva luna. Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no me deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás La nueva luna La nueva luna Fiera Mago Semejante guitarrista Gracias Gracias por estar Oye Que sabor De más amor Si así lo quieres Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Música Música Has llegado tarde a casa Y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado Porque sé que es mejor dejarlo así Mejor no decir nada Si no hay nada que decir La verdad no es necesaria Si se trata de vivir Mínteme Porque solo así me hará saber Que aún nos podemos entender Mínteme Que tus ojos digan la verdad Mínteme Mínteme Mi amor Música Hace tiempo que ocultamos Cada uno Nosotros yo Hace tiempo que fingimos Por no hablar Cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido La aceptábamos los dos Cualquier cosa es importante Antes que decirse adiós Mínteme 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 Porque solo así me hará saber Que aún nos podemos entender Mínteme Que tus ojos digan la verdad Mínteme 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 Porque solo así me hará saber Que aún nos podemos entender Mínteme Mínteme Que tus ojos digan la verdad Mínteme 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 Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me pagas Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así he buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas La colondrina vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así he buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Cuando de pena llegaste por un mal amor Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Ay, llora Ábreme la puerta, mujer Ríos a las Fíjate Ruiz para acá Ofre mi carbojo Música Deja de llorar, deja de llorar por mi que no lo merezco Y es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Pasaré a llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel que quiero Cómo iba yo a saber que esto iba a suceder que también te enamorarás por primera vez Deja, 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 deja de llorar, yeh, ya tú sabes, Rafa, acá Rodrigo y todos los chicos de Rafa, muchísimas gracias por este homenaje, gracias Deja de llorar, deja de llorar por mi que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Pasaré a llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel que quiero Cómo iba yo a saber que podía suceder que de mí te enamorarás por primera vez Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel que quiero Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel que quiero Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel que quiero Y como dice Y las necesito como mi respirar ¡Ay amor! Y el grito de las chicas, venga Te preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo Pues a veces en mi rostro tengo ganas de afeitar Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme Porque el whisky y el cigarro me están tirando matata Y las manos al río, si a ver Y es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que no estás Bien fuerte tú a ver Gracias a todos, hasta pronto, eh Y te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas para seguir ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Sinvergüenza es tan solo lo que eres No ves que no siento nada ¿Por qué no te vas de aquí? ¿Qué te piensas? ¿Qué me quedaré llorando? Hace mucho que he aprendido A poder estar sin ti Cara dura ¿Qué te crees importante? El más macho para el mundo Pero el más cobarde aquí Si te vieron Como llenas de rodillas Pidiendo que te perdone Que sin mí vas a morir Infeliz Tú no sabes otra cosa Que dar lástima y mentir Esa fama de acorrente Que te hiciste por ahí Se determinó que un día Que otro hombre conocí Infeliz Ya cualquiera te señala Cuando dice Nadie va al fin Es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así De mí mucho te reíste Y hoy me río yo de ti Hoy recuerdo Cuántas noches he pasado Esperando que vinieras Y hasta rezando por ti Aun sabiendo Que al llegar solo gritabas Comparándome con locas Que pagabas por ahí Cara dura ¿Qué te crees importante? El más macho para el mundo Pero el más cobarde aquí Infeliz Se te vieron Con ocho horas de rodillas Pidiendo que te perdone Que sin mí vas a morir Infeliz Tú no sabes otra cosa Que dar lástima y mentir Esa fama de acorrente Que te hiciste por ahí Se determinó que un día Que otro hombre conocí Infeliz Ya cualquiera te señala Cuando dice Nadie va al fin Es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así De mí mucho te reíste Y hoy me río yo de ti Hoy me río yo de ti Ja, 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 ja